Hola, bienvenidos al canal de YouTube de Flowchamp. El día de hoy vamos a ver el producto estericime. Este producto está diseñado con última tecnología ya que contiene cuatro enzimas. Las enzimas son unas moléculas especializadas en atacar cierto tipo de suciedad. Por ejemplo, en el caso del estericime contenemos cuatro enzimas. Amilasa, que ataca almidones. Proteasa, para atacar proteínas. Lipasa, para atacar todo aquello que sea grasa o aceites. Y mananasa, que nos sirve para eliminar gomas que normalmente están presentes en helados o también en ciertos tipos de maquillajes. El estericime lo podemos utilizar para limpiar todos aquellos instrumentales, especialmente para trabajo quirúrgico, que no solamente se ven en instituciones de salud, sino también en clínicas veterinarias, en spas y barberías. Todas estas situaciones en donde el instrumental tiene contacto con torrente sanguíneo debe tener un proceso de limpieza muy extenuante, seguido de un proceso de desinfección. Para eso utilizamos estericime. En los casos en los que el detergente neutro requiera un apoyo adicional para eliminar esa carga orgánica, esos residuos de tejidos que quedan en el instrumental, viene este producto formulado específicamente para ello. Además, es uno de los pocos del mercado que contiene cuatro enzimas en una solución, ya que las enzimas son muy difíciles de estabilizar, pues se comen entre ellas.